El agua es incolora, inodora, insabora y para el municipio del Por de la Selva también escasa. Este pequeño municipio de Girona de mil habitantes, que multiplica su población por doce en época estival y sufre de estrés hídrico cuando las lluvias no abundan, es pionero en España en la gestión de sus recursos hídricos, al haber incorporado la reutilización potable indirecta del agua como nueva fuente de suministro. Para dar a conocer este innovador proyecto, el Ayuntamiento de la localidad, junto con el Consorcio de la Costa Brava, han organizado una jornada técnica que ha contado, entre otros, con la representación de la Agencia Catalana del Agua y la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. La recarga del acuífero del Por de la Selva con agua regenerada se trata de un proyecto de Mower, financiado por fondos europeos, que tiene por finalidad demostrar la viabilidad técnica y sanitaria del agua regenerada como forma de solventar los problemas de abastecimiento de la localidad. El alcalde de la localidad, Josep María Cervera y Lluís Sala, del Consorcio de la Costa Brava, nos explican los motivos que han originado este proyecto. Nos suministramos de nuestra propia cuenca y de un acuífero y este acuífero es suficiente para el abastecimiento en situaciones normales, pero en el periodo de sequía del año 2007 y 2008 comprobábamos que estábamos sacando más agua y suministrando más agua de la que llegaba al acuífero. En este momento es cuando se plantea la posibilidad de reutilizar el agua que ya teníamos, no solo para usos no potables, que también ya estábamos haciendo, sino también para devolverla al medio y que se convirtiera de nuevo en un recurso natural que alimentara el acuífero. Esto no es una cosa que aparezca hace dos días, sino que es una trayectoria de muchos años y de hecho ya hace casi 30 años que el Consorcio está desarrollando actividades de reutilización de agua como forma de aprovechar al máximo los recursos de agua de la zona y en parte son estos que el propio Consorcio lleva hasta aquí y que no tendría sentido en una situación de falta de agua verter al mar. Como experto tecnólogo, la filial española de Veolia Water Technologies ha tenido una destacada participación en este proyecto realizando la labor de asesoramiento técnico, la realización de las muestras y del seguimiento sobre los resultados de la calidad de agua y los niveles del acuífero, además de ser el interlocutor con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Joan Sanz, director técnico de Veolia Water Technologies Ibérica, nos explica en qué consiste este proyecto que utiliza las aguas depuradas del porro de la selva como materia prima para la producción de agua potable. El agua residual que llega a la depuradora del porro de la selva se trata con un proceso de pangos activados, está mejorado en este caso para la eliminación de fósforo y nitrógeno y posteriormente realizamos la regeneración en base a una doda de filtración diseñada por Veolia y una desinfección con el luz ultravioleta para luego almacenar el agua en un depósito municipal y enviarlo a la zona de recarga donde hay tres balsas para la infiltración y recarga de balsas. Además de la innegable ventaja que supone garantizar el abastecimiento, la reutilización de agua regenerada con fines de potabilización indirecta tiene también importantes ventajas económicas y medioambientales, ya que constituye un componente esencial en la economía circular. Para la Agencia Catalana del Agua está claro, la regeneración es el futuro del agua. En nuestro caso la entendemos como excedencia en el saneamiento, es decir, llevamos ya 96,5% de la población de Cataluña saneada, llevamos ya 500 depuradoras saneando, los ríos de Cataluña han cambiado, han cambiado aquellos ríos que antes eran de colores, hoy en día son ríos donde se hace paisaje estudial, donde se hacen paseos al lado del río, donde la gente se encuentra para pasear, caminar, el footing. Por lo tanto las ciudades han redescubierto sus ríos, que antes eran Huacoaca y ahora miran al río. Por lo tanto ese esfuerzo de saneamiento, ese esfuerzo tiene una combinación que es reaprovechar esa agua y utilizarla como agua prepotable. Por lo tanto de alguna manera eso es la excedencia en el saneamiento una vez hecha y abotable. Y para finalizar nos quedamos con la reflexión realizada por Rafael Mujeriego, presidente de Asersa, sobre el Real Decreto 1620-2007, decreto que regula la reutilización de agua en España. Yo les quiero invitar a que esto que estamos celebrando hoy, esta liturgia que estamos celebrando hoy, dé lugar a esa iniciativa de convocar, aunque sea a nivel de Cataluña, porque es difícil a nivel del Estado, lo estamos intentando desde muchos sitios, pero no estaría mal que aunque solo sea a nivel de Cataluña, convoquemos esa iniciativa de decir cómo podemos adaptar ese decreto con todo lo que hemos aprendido desde el año 2007 y antes sabíamos ya, porque empezamos en el año 65, todo eso que ya sabemos, cómo lo podemos incorporar en un decreto que esté adaptado a la realidad. Y ya para terminar. Gracias. Gracias.